Hola, mi amor, mi amor, yo aquí estoy muy emocionada porque estamos aquí desde el centro de operaciones de UNICEF. Aquí, señores, digan hello, everybody. Aquí es donde ven en las pantallas que están aquí arriba detrás de mí todos, todos los desastres que están pasando en el mundo y ellos deciden en este instante dónde va a ir la ayuda, dónde más la necesitan. Mira, aquí están todas las pantallas de UNICEF y todo en tiempo real de lo que está pasando, mi amor. Entonces, ya sabes, los niños y las niñas son lo que es la prioridad de UNICEF y están necesitando esa ayuda. Talía, ¿y de qué manera podemos unirnos? Porque te hemos visto también que has estado en el Bronx con todos los paisanos, con todos los latinos que se han unido, mandando donaciones también para México. Pero, ¿de qué manera nosotros podemos aportar? Mira, es que cada quien aporta de diferentes formas. Hay personas que aportan con la oración, hay personas que aportan económicamente, hay personas que aportan de mano. Entonces, lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo en estos momentos, es sin precedentes, es impresionante el amor, la solidaridad, lo que está pasando, la hermandad que tenemos. Yo siento un dolor, un pesar en mi alma, en mi corazón, por todas las personas que perdieron a sus seres amados, especialmente en el colegio, eso a mí me partió el alma como madre. Y ahorita que acababa de hablar con el señor Anthony Ley, que estuvo aquí con nosotros, que es el director global de UNICEF, el mero mero, dice que la ayuda de México no va a parar, la ayuda para México no va a parar. Entonces, eso también es de mucho aliciente y de mucha alegría. Talía, hermosa, soy Andrea. Besos, hermosa. Yo lo que me llama mucho la atención es que, bueno, evidentemente, tú tienes muchos seguidores alrededor del mundo y los estás moviendo también. Ese es el poder que tiene la gente pública y estás haciendo un trabajo muy bello. ¿Qué les quieres decir a todos tus seguidores? Que todos estamos en esto, no es alguien... O sea, la fama no sirve más que para esto, para unirnos. Todos somos una familia. A mí me preguntan, ¿cómo está tu familia? Pues mi familia es México. O sea, mi familia... Estamos pasando por un trauma. Estamos pasando por una angustia. Va a haber mucho trabajo de recuperación psicológico que me estaban platicando también aquí en UNICEF, que están preparando ya centros para que tratemos a los niños del trauma, del trauma del terremoto, de que no tengan terror de ir a una escuela, aunque sea una escuela portátil, de que no tengan terror de vivir, de jugar. Y entonces nosotros, como artistas, como presentadores en la televisión, el radio, la prensa, tenemos esa responsabilidad de pasar a la gente la unidad y la hermandad y felicidad de alguna forma dentro de la tragedia. Así es, mi talia hermosa. Algo más que quieras sumar, por favor, salúdanos a todos, los obviamente de la comunidad, de parte del programa, saber que nos tienes acá. Para todos, mirad, una vez aquí también ellos. ¿Por qué esa puertorriqueña también está sufriendo, como todos los niños de Puerto Rico? Y soy mexicana-americana. Soy una mexicana-americana. Todos estamos apoyando, todos estamos movilizándonos, mi amor. Hay que ser únicos. ¡Qué bueno, Metaily! Igual, te mandamos muchos besos a la familia, a todos los latinos, a Puerto Rico, a todas las comunidades, a todos los países que están sufriendo muchos besos, hermosa. A todos los países y México, suerte. Hoy nos levantamos más arriba, más titanes que nunca, que se preparen los que no quieren ver el cambio, porque hoy empieza el cambio y esa conciencia se despertó. Estamos todos más unidos que nunca. ¡Viva México! ¡Viva! Así es, Talia. Muy bien, Talia.